Vecino de diez estados De Nuevo León y Querétaro Hay Jalisco soberano De la alegría de aguas calientes De la alegría de aguas calientes Que estamos en el cielo No he niñez Con el mal gusta Mi amigo Señor If you want Mi amig Mi amig Mi amig Lágría de aguas calientes Lágría de aguas calientes Niñez FI y 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